... ...trabajo con seres vivos... ...y los seres vivos somos todos iguales... ...hay unas pequeñas diferencias... ...una pequeña diferencia entre una planta y una persona... ...es que si yo tengo sed pido agua... ...y si mi planta de pimiento tiene sed hace así... ...y se pone mustia... ...es un lenguaje, mi trabajo es entenderlo... ...cuando yo tenía tres años... ...mi padre hizo el primer invernadero... ...lo recuerdo como si fuera hoy... ...yo me iba con mi madre todos los días a la finca... ...mi padre tenía una parte en invernadero... ...y una parte al aire libre... ...la mañana que tocaba trabajar debajo del plástico... ...ese abriguito que había al entrar... ...ahí debajo de esa casa de plástico... ...eso no se te olvida... ...a mí se me ocurre hacer el agroturismo en invernaderos... ...porque me doy cuenta de que... ...en Almería hay muchísima producción bajo plástico... ...pero los consumidores no lo conocen... ...entonces hay una cosa muy curiosa... ...y es que son los mismos consumidores... ...del producto agrícola cuando están en sus diferentes países... ...y luego son consumidores de nuestro producto turístico... ...solo y playa cuando viene en Almería en verano... ...el turismo nos viene de cualquier latitud del mundo... ...tenemos en verano, en primavera y verano más españoles... ...pero lo que es todo el invierno desde octubre a abril... ...lo que tenemos son sobre todo suecos y alemanes... ...lo que nosotros estamos haciendo es... ...hibridar entre dos sectores productivos... ...la mayoría de los chicos de 8, 9, 10 años... ...le preguntas qué come una planta... ...y no saben decírtelo... ...hay una forma tan sencilla de contarle a un niño... ...qué es una planta, qué come, qué necesita... ...qué le pasa cuando tiene frío, cuando tiene calor... ...que no entiendo muchas veces por qué se complica tanto... ...últimamente siempre digo que me dedico a humanizar a las plantas... ...y hacer que las personas sientan y piensen como una planta.